Una cumbia cinta del rey del acordeón Rabona y a la fe Para que la bailes, eso se llama para poder llegar a ti chiquitita Y dice, uno, dos, un, dos, tres, ¡ah! Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la cuenta que sea muy bien Que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te deja salir a bailar Yo no tengo la cuenta que sea muy bien Que te guste el baile De tanto arreglarme siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Y dice siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad ¡No, guachino! ¡No! 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 Yo no tengo la culpa que sea tu hija y que te guste el baile Y que vivas peleas siempre con tu madre Porque no te dejas ir a bailar Yo no tengo la culpa que sea tu hija y que te guste el baile Deja tu arreglar, que siempre llegas tarde Por eso me gusta, que quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil, es todo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estoy Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad, no, fachito Bueno compañeros, eso es lo que se puede poner ya Se envió Braschool Chaco Chaco ¡Gracias!